Ay, por favor, no me bailes de así, que baile. Ay, no, por Dios, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ningún sofocón. A hacer manitas, a hacer manitas, así que amor. Las mamás cotorreando, lo maten sin advertir, que en el salón al bailar las parejas hablan de amor con otro frenesí. Anastasó cuatro danzas, suele crecer nuestra pasión. Y al final... ¡Qué vocecitas tenían aquellas mujeres! Y al final tengo yo que decirte toda llena de satisfacción. ¡Ay, yo no sé lo que pasa por mí! Más te diré que me siento feliz. Sigo apretando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer, se ha despendorado. Es bailar un postrón con un doncel que nos hable de amor. Aunque cien años llegara a vivir, yo no olvidarían las tardes del riz. Cada vez que oigo cantar un cuplé, tal como en este país sólo lo sabe cantar ella, me da la sensación de que me he perdido algo en la vida. Por eso de tiempo en tiempo le digo, Olga, ven por favor y hazme soñar aquello que no viví. Muchas gracias. Buenas tardes.